Amor La gente me pregunta por qué aún sigo buscándote Si ya no quieres saber nada de mí Si ya lo nuestro se acabó Y es que ellos no saben todo lo que hice para que lo nuestro funcionara La promesa que hice para que esto nunca se acabara Fue tan fugaz te vi solo pasar Como en un sueño yo te vi llegar Y hoy no queda nada Oh no A un recuerdo cuando te conocí También aquel momento en que te vi No hacía falta conocerte Me acerqué hasta a ti Y te conocí Y sin darnos cuenta Yo te fui gustando Y sin darnos cuenta Te abrí el corazón Todo desolado Quería una vida hacer Que a tu lado Y sin embargo resulta que te vas Y sin embargo resulta que te vas Pero yo te pido que te quedes Me dices Me dices que ya todo se acabó Y que ya no eres igual Y si te vas Y si te vas Y si te vas Y sin ti Dime que es lo que haré Y sin ti Y yo no sé Y yo no sé si podré Y olvidarte Y sacarte De mi sed Y no me queda nada Te fuiste Te fuiste de mi lado Cómo fue que no logré alcanzarte Cómo fue que no logré guardar Ese maldito orgullo Se me quedó grabado Todos esos momentos que pasé a tu lado Y tú me quedó grabado Y tú me quedó grabado Ya se acabó Dime que estoy soñando Oh 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 Gracias por ver el video